¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy el fantasmita Lenteja. ¿Saben por qué Ratoncito no está? ¡Porque lo maté! ¡Le corté la cabeza con este cuchillo! ¡Yo juro y por sal! ¡Saben aquí el fantasma mentiroso! ¿Por qué han matado a alguien? ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Qué fantasma mentiroso! ¡Hola niños simpáticos de la casa! ¡Soy Ratoncito y estoy vivo! ¡Y este es el chau de Ratoncito! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Estoy triste! Porque hoy es el último capítulo del chau de Ratoncito. ¿Tan tristes, niños? ¡No! ¡No importa! ¡Yo estoy muy triste! ¡Pero el chau debe continuar! ¿Cómo estás, fantasmita Lenteja? ¡Hola Ratoncito! ¡Te salvaste el que te matara! ¡Sí, jura! ¡Hoy día les voy a contar la segunda parte de Valentina Robot! ¡Sí, sí me acuerdo! ¡La que le chupó! ¡Sí! ¡La que chupaba en la sangre! ¡Por qué a un robot vampiro! ¿Qué es eso? ¡Estamos en el cumpleaños del Pollo Fuente! ¡Y Valentina Robot se escapa por la ventana! ¡Nosotros saltamos en nuestras motos! ¡Me pide rayos láser! ¡La salimos persiguiendo con una estaca gigante! ¡Y la clavamos! ¡La estaca! ¡No! ¡La clavamos el p***o! ¡Ay, qué ando! ¡Valestina Robot! ¡Por favor! ¡Para de decir esas cochinadas en televisión! ¡Oye Ratoncito! ¿Qué? ¿Y te acordás de Julio Videla? ¡Por supuesto que me acuerdo de Julio Videla! ¡Lo maté! ¡Eh! ¡A la chaval, chaval, chaval! ¡Chao Ratoncito! ¡Te quiero mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alaroncito! 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 ¿Qué? ¿Soy yo que mataban a Julio Videla? ¡Soy yo, el pedazo Barbita! ¡Hola, Barbita! ¿Cómo estás? ¡Hola, Aroncito! ¡Te quiero pedir perdón por el capítulo anterior de haber dicho tanto carabato! ¡Mmm, sí! Pero ahora, Torres da unas poesías libres de carabato. ¡Qué bueno, Barbita! Del cielo cayó una rosa, el viento la desojó, y en cada pétalo decía, Radoncito te quiero yo. ¡Aww! ¡Qué tierno! Soy chiquitito, como una pepita de allí. Pero tengo el corazón grande para quererte a ti. ¡Aww! ¡Qué tierno, Barbita! ¡Te es bastante más tierno! Y por último, una reflexión. ¡Una reflexión! ¡Felicidad! ¡Escúrese tu alpana debajo de la cama, Rafa Pela! ¡No pude hacerlo, Berzón! ¡Basta! ¡Anda, tengo mi barbita! ¡Así me voy! ¡Ya habrá nacido, Rafa! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno, wey, b***a, wey! ¡Te faré hasta una nueva oportunidad de estar en televisión! ¡Qué ordinario este payaso! ¡Se pasó! ¡Hola, Klin! ¿Cómo estáis? ¡Hola, Yorongos! ¿Cómo están? ¡Soy Klin, el cuentachiste! ¡Corra, ratoncito! ¡Klin! ¿Cómo está, Klin? Y ratoncito, hoy día te voy a contar una aventura que pasó con la gorda lechona en la colina de Pony. ¿Ya? Y estaba en la colina de Pony, ahí la gorda cuatro t***a. Y de repente dice, oye, Klin, que llegó un adivino a la ciudad. ¡Qué adivino es! Es el Pulpo Pol, el adivino. ¡El Pulpo adivino! Y dice, ¿qué? ¿Un pulpo que adivina cosa? ¡Tremenda cosa! Y me fui a ver al Pulpo Pol. Me fui caminando, ahí está, patapista, tapón. Y me pasea el Pulpo de la c***a, me dio un heladito, güey. ¡Ey, el Pulpo de la c***a! ¡Ahora lo heladito! Y después seguí caminando, y llegué a donde Pulpo Pol. Ahí está la puerta del Pulpo Pol ahí. Decía, Pulpo Pol adivino. Y estaba haciendo al subbaromba el Pulpo Pol adivinando sus cositas. Y toco la puerta, y el Pulpo dice, ¿y quién es? ¡Adivina, Pulpo c***a, que la parió, comete mi salame! ¡Chupá la sobequillita! ¡Basta, basta grabar otra televisión, Klin! ¡Chao, ratoncito! ¡Metete de un choc por el oj**ete! ¡Nos vemos la próxima temporada! ¡Es un pedo que suena como un camión! ¡Niño, entiéndanle, es tu problema infantil! ¡No! ¡Ah, niños c***a, no ganchan na! ¡Ah, me lo que es la que sí ahora! ¡Es una sorpresa! ¡Uy, yo único! ¡Uy, yo creo que es la diversión! ¡No lo puedo creer! ¡Quién, quién! ¡Ese gato c***a! ¡Hasta cuándo! ¡Oye, gracias a esa c***a! ¿Qué es esa c***a? ¿Qué es que ya se va a ser un ratón? ¿O esa c***a un gato? ¡Así cada pelota c***a! ¿Por qué hacen cultura en la televisión? Soy el gato con pota. 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 Soy el gato con pota.